Ministros de Educación y Cultura, Distinguida y querida Embajadora de México, señoras y señores, muy queridos parientes y amigos, digo parientes porque saben que mi esposa y mis hijos, y algunos viejos. Estar aquí, yo había escrito de pie, pero no, no estoy de pie, estar aquí sentado en la llamada caja de las letras de los premios celuantes me produce un extraño deseo, que me depositen a mi persona de cuerpo entero y me dejen ahí tranquilo. Iniciaría el maravilloso diálogo con mis ilustres antecesores del premio Cervantes y con mis seguramente también ilustres y después me echaría una ciencia cita reparadora de unos 200 o 300 años, no más. Como esto no es posible, he decidido seguir la tradición y traje un paquete para abrir dentro de 100 años que contiene una copia de esas palabras. Un ejemplar de la primera edición de mi primera novela, José Trigo. Un ejemplar de la primera edición mexicana, porque la primera, primera fue española, que fue de Alfaguara, y mi segunda novela, Palinuro de México, que da fe por la ilustración de la portada de mi segunda vocación, la de Dibujante. Un disco de voz vivida de México de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Fondo de Voz Unidos de México y del Fondo de Cultura Económica en el que aparecen grabados con mi voz algunos fragmentos de mis novelas y una antología de mis honestos. Por último, sí, gracias. Una camisa y las que le voy a contar la historia. Hace ya muchas décadas, varias décadas, el joven poeta mexicano tabasqueño José Carlos de Cedra y las que le voy a contar la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!